¿Qué va a hablar? En algún momento hemos hablado de la simetría que se presenta, en algunos casos cuando hablamos de planes para autos y planes para adquirir su próximo departamento. Muchas veces hemos presentado los planes, pero en este caso vamos a vivir la experiencia Cuarsur con Marcelo Mancilla. Y esto tiene que ver con una novedad, la posibilidad de adquirir su departamento, pero ahora hablando en peso, con este cambio radical que se hizo en la política de la empresa, y también vamos a conocer a algunas de las personas que ya tienen su departamento y lo están disfrutando. Fuimos con las cámaras de Mercado Automotor a visitarlos. Nosotros como empresa decidimos apoyar a un cambio en el cual el cambio hacia el cliente, que el cliente venía pidiendo, para que se interprete bien realmente. El cliente buscaba un cambio donde todos estábamos con una... o sea, con algo que no sabíamos que iba a pasar, si el dólar a cuánto se iba a ir, si se iba a ir a 14, a 15, a 20. Y hoy el cliente estaba también con una angustia de saber cómo voy a hacer para poder tener mi casa. Y estar tranquilo, saber que iba a poder pagar un plan donde realmente la cuota tendría que seguir siendo accesible. En el año 2012, en un momento, se decidió tomar un dólar oficial. Nosotros hoy estamos hablando de que el dólar lo dejamos de tomar. Vamos a trabajar pura y exclusivamente en pesos. Bien. Ahora sí, a la moneda real argentina. Vamos a hablar de pesos. Y vos me estás hablando de la financiación de un departamento totalmente en pesos, sin tener que ni pensar en un dólar oficial, ni un dólar paralelo, ni un dólar fluctuante. Mirá, nosotros de por sí tenemos una financiación que hoy por hoy, si escuchamos hace unos días, estaban hablando de que para que una clase media pudiera comprarse un departamento, un crédito hipotecario, tenía que tener no menos de una financiación a 180 meses. Nosotros hoy tenemos una financiación de 150 meses. O sea que estamos muy, pero muy accesible al precio de un alquiler. Por eso hablamos que es al precio de un alquiler. Perfecto. Bien. A esto le sumábamos que teníamos el pequeño inconveniente que cuando hablé, le decíamos a la gente, bueno, el dólar oficial, no vamos a saber qué va a pasar, si se abre el cepo, no se abre el cepo, el corralito. Bueno. La realidad que decidimos encararlo en pesos. Bien. Pero, ¿qué hacíamos? Decíamos, ¿cómo hacemos? Porque hoy por hoy nosotros somos la empresa que el cliente ingresa con el mínimo anticipo, somos la empresa que tiene el anticipo más bajo para el ingreso de un departamento en el mercado. Bien. Estamos hablando de que si te querés ir a comprar un departamento en cualquier lugar, desde el pozo, tenés que ingresar con un 40%, entre un 30 y un 40%. Y nosotros nos destacamos porque teníamos un ingreso del 17%. Que ya de por sí es menos que la mitad que cualquiera. Exacto. A partir de ahí iba pagando una cuota. Sí. En la cuota 24 ingresa 25 cuotas, que es el 12%. Y le quedan, en la cuota 30 que tiene posesión y escritura, a partir de ahí le quedan 120 cuotas más. Por lo tanto, tenemos 12 años y medio total que el cliente está con nosotros. Sí. Ese es el plan tradicional que lo teníamos en dólar oficial. Sí. Bueno, exactamente el mismo plan lo llevamos a pesos. Bien, bien. A veces yo me pregunto, ¿y es negocio para la constructora? Siempre es negocio si realmente tenés muchos proyectos. Si tenés un proyecto solo, obviamente que el negocio se diluye. Bien. Nosotros el próximo año vamos a sacar el Quersur 2 y el Quersur 3. Bien. Ya para febrero, donde ya están los terrenos comprados, donde ya están las ubicaciones listas. Y lo vamos a dar como novedad para el cliente, ¿sí? Bien. Hoy estamos en el edificio que está en Salta, entre Mateo y Formosa. Y le damos la posibilidad de que hoy el cliente obtenga un departamento de dos ambientes de 59 metros cuadrados. Sí. Con una cuota de 7.500 pesos por mes. Ya eso, dos ambientes. Dos ambientes. Bien. Un departamento de 32 metros cuadrados. Un monoambiente con cuotas que arrancan en los 4.080 pesos por mes. Bien. O sea que estamos hablando de un número que es más que accesible, ¿sí? Claro, 4.000 pesos por mes volvemos al precio de un alquiler. Y aparte, dándote la posibilidad ahora de pagarlo totalmente en pesos con esta financiación. Y una obra que, bueno, ya se está comenzando, están trabajando. Sí, sí, ya empezaron a trabajar. Y aparte que me dirán, ¿pero cómo es el interés? ¿Vamos a dar un interés del Banco Nación? No, no, no. Va a aumentar a través del CAC. O sea, a través de la Cámara de Construcción, donde se va a ir actualizando el valor de la cuota. Y donde realmente el cliente va a poder acceder a tener un número que va a ser realmente muy, pero muy accesible para que pueda obtener su departamento. Creo que lo que estamos buscando es que, como siempre decimos, tenemos amigos más que clientes que perduren en el tiempo, que estén en el tiempo con nosotros. Y que, bueno, que realmente se haga realidad sus sueños. Así como hemos visto a toda la gente de Miramar y que te está entregando las notas y que hemos ido a visitar, ¿no es cierto? Sí, ya de hecho el edificio se entregó en un 90%, ¿ya está? Así es. Se ha entregado en un 90%, el otro edificio se entregó en un 100% y próximamente estaremos entregando dos edificios, un edificio más en la temporada. Bien, me parece fantástico. Bueno, vamos, antes de presentar la hora, ya que vos lo nombraste, voy a aprovechar en este programa y vamos a presentar a algunas de las personas que estuvieron conversando con nosotros la pasada semana, allí en Miramar, pero te consulto y para que la gente le quede claro. Bueno, plan, ¿de cuántas cuotas, siempre en pesos y cómo se asesoran? El plan va a ser, se ingresa con el 17% del valor del departamento, va pagando una cuota por mes, en la cuota número 24 tiene que hacer un ingreso del 12% del valor del departamento, y en la cuota 30 tiene posesión y escritura. La diferencia es que hoy es totalmente en pesos, el 60% restante se lo financiamos en pesos. Los esperamos a todos, esperamos que realmente esto sea de mucho interés, de mucho agrado para muchos de ustedes que han venido a averiguar y que creían que la posibilidad de poder acceder hoy a un departamento era imposible, y nuevamente nosotros les mostramos que sí, hoy realmente podés tener tu propio departamento. ¿Sí? Los esperamos por aquí. Cuar Sur, una nueva era en construcción. Viví la experiencia Cuar Sur. Un edificio propio de viviendas emplazado en el corazón del barrio San José. Una financiación accesible y hasta en 10 años. Una operación clara y transparente. Consultanos 0810-333-5533 o acércate a la esquina de Alvarado.